Bajaba un sonar de cueros con una gaita lamento En el barrio se sabía que agonizaba un gaitero Era un viejo de la cuerda, compositor de los buenos Que entre palitos y gaitas dejaba su testamento Que entre palitos y gaitas dejaba su testamento No le niegue la garganta tampoco me la destruya Porque no es tan solo tuya, ella es de un pueblo que canta Así lo expresaba el padre Al hijo que era gaitero y con un sol lastimero Entre sus brazos murió No le niegue la garganta tampoco me la destruya Porque no es tan solo tuya Ella es de un pueblo que canta Así lo expresaba el padre Al hijo que era gaitero y con un sol lastimero Entre sus brazos murió Recordaba entre sus gaitas la que lo llevó a la fama También recordaba otra que a la cárcel lo llevó Y muchos gaiteros tristes escuchaban en la cama Derrochando valentía su última gaita cantó Derrochando valentía su última gaita cantó No le niegue la garganta tampoco me la destruya Porque no es tan solo tuya, ella es de un pueblo que canta Así lo expresaba el padre Al hijo que era gaitero y con un sol lastimero Entre sus brazos murió No le niegue la garganta tampoco me la destruya Porque no es tan solo tuya, ella es de un pueblo que canta Así lo expresaba el padre Al hijo que era gaitero y con un sol lastimero Entre sus brazos murió Hijo te dejo mi cuadro, mis canciones y poemas Y dinero no te dejo, pues soy un pobre gaitero Te dejo todo el cariño de un pueblo noble y sincero Te dejo mis contradanzas, mis olvidados emblemas Te dejo mis contradanzas, mis olvidados emblemas No le niegue la garganta tampoco me la destruya Porque no es tan solo tuya, ella es de un pueblo que canta Así lo expresaba el padre Al hijo que era gaitero y con un sol lastimero Entre sus brazos murió No le niegue la garganta tampoco me la destruya Porque no es tan solo tuya, ella es de un pueblo que canta Así lo expresaba el padre Al hijo que era gaitero y con un sol lastimero Entre sus brazos murió Quoito Una Sin Sobre Gracias por ver el video.